Un homicidio con arma de fuego ocurrió en la colonia Brisas del Sur de Soyapango. José Gálvez, de 19 años de edad, recibió dos disparos en la cabeza. Las versiones preliminares indican que el joven no tenía vínculos con pandillas, por lo que el móvil del crimen se desconoce. Solo tiene dos lesiones en la cabeza. ¿Como ajusticiado? Podría ser, que ya lo estaban esperando en el lugar. Los vecinos consternados fueron quienes alertaron a la policía a través de una llamada al sistema de emergencias 911. Sí, porque yo estaba en la computadora igual, pero mi amigo con el papá se quedaron los dos así. Yo no me ubiqué. El señor decía que de este lado y el hijo del otro lado, pero mejor cerramos. Pero se quedaron como dos, tres, así. También en Soyapango, un cadáver envuelto en sábanas fue localizado en el puente de la calle Aguacaliente. El cuerpo no pudo ser identificado. Estaba atado de pies y manos y presentaba señales de tortura. Las autoridades presumen que la víctima fue asesinada a golpes en otro sector para luego abandonarlo en el lugar. Para El Noticiero, Marcela Cervano.